Hola chicos, espero todos se encuentren muy bien. Me presento, mi nombre es César Jaramillo y soy licenciado en Biología y Química. Les explicaré muy brevemente sobre las propiedades ácido-base del agua, escala de pH, papel-tornasol y titulación ácido-base. Comencemos primero con las propiedades ácido-base del agua. Lo que estamos viendo en el esquema es la reacción de dos moléculas de agua que van a reaccionar entre ellas, pero va a ser mediado por una reacción de ionización o una reacción en estado de equilibrio. Lo que hay que decir es una reacción en estado de equilibrio, que solamente una pequeña cantidad de los reactivos se va a disociar o van a reaccionar entre sí para la forma de una determinada cantidad de producto. Es decir, las reacciones en equilibrio no se efectúan al 100%, solamente una pequeña parte. Entonces, en esta reacción que estamos viendo, se está formando el ion hidroxilo y también el ion hidroño o el ion H3O+. Entonces, esto escrito en palabras es la reacción de H2O más H2O en estado líquido en equilibrio. Entonces, me va a formar el grupo OH- más el H3O+. El H3O más me da cuentas o se refiere a la acidez y el OH- se refiere a lo que es la basicidad. Otra cosa, como esto es un sistema en equilibrio, entonces por ende va a tener una constante. En el caso del agua, estamos hablando de KW, que tiene un valor de 1.0 por 10 a la menos 14. Y esto a 25 grados Celsius, es a la temperatura a la cual se calcularon los investigadores esta constante. Entonces, la forma o la expresión de KW va a ser igual a la concentración de OH- multiplicado por la concentración de H3O más. Esto es igual entonces a 1.0 por 10 a la menos 14. Aquí hablamos entonces de la escala del pH. La escala del pH que dice que va de 0 a 14. ¿De dónde resulta ese 14? 14 resulta del menos logaritmo de KW, de lo que vimos hace unos instantes, del logaritmo P base 10. Entonces, perdón acá por esto, entonces es menos logaritmo de KW va a ser igual al menos logaritmo de 1.0 por 10 a la menos 14. Que esto va a ser igual a 14. Entonces, el logaritmo negativo base 10 de KW va a ser igual a 14. Entonces, acá es donde resulta la escala de pH, que va de un valor entre 0 y 14. También hay que tener en cuenta la siguiente ecuación. pH más POH va a ser igual a 14. ¿De dónde resulta eso? Entonces, nuevamente tomemos KW. KW va a ser igual a la concentración de OHs menos por la concentración de Hs más. Esto va a ser igual a 10 a la menos 7, que es lo que me aporta el grupo H, y 10 a la menos 7 molar, que es lo que me aporta el grupo H3 o más. Entonces, el producto, pues, de estas dos concentraciones me va a dar 1.0 por 10 a la menos 14. De ahí, de acuerdo a un arreglo matemático, unas demostraciones, es donde resulta que el valor, los valores de pH y pOH. Entonces, para OHs menos, al sacarle logaritmo negativo a 10 a la menos 7, da 7. Y al Hs más va a dar, pues, 7. Pero algo, pues, digamos, ya más, como más importante. Valores de pH por debajo de 7, acá en este sentido, me indican de que la solución o la sustancia a analizar es ácida. Y pH por encima de 7, me dan cuenta de que el pH es un pH básico. Y 7 es el valor de la neutralidad. Aquí, de ejemplo, tenemos el agua. El agua que tiene, pues, un pH neutro, es decir, un pH alrededor de 7. Otra cosa a tener en cuenta. En términos de soluciones ácidas o sustancias ácidas, entre más se me acerque el valor a cero, entre más cercano esté a cero, quiere decir que el ácido es muy, muy fuerte o tiene un carácter ácido bastante fuerte o aumentado. Digamos ácidos fuertes de 3 para abajo, 3, 2, 1 y 0. Ahí podemos decir que son ácidos fuertes. Y de 3 en adelante, 4, 5, 6 y cercano a 7, estamos hablando de ácidos débiles, es decir, tienen poca ionización. Algo similar pasa acá en la parte de alcalinidad. pH es que den 8, 9, 10. Estamos hablando de bases débiles o sustancias que son básicas, pero su basicidad es muy, digamos, es poca. Es poca la concentración de UH es menos. En cambio ya pH de 11 en adelante y hasta 14, ahí ya estamos hablando de sustancias que son muy básicas o son bases fuertes. Así es que maneja la escala de pH. Aquí estamos viendo nuevamente la escala de pH ácido, base y neutro. Entonces acá ya estamos viendo relacionado con productos que vemos a diario. Tenemos acá donde dice 1, tenemos la acidez, los jugos gástricos, que en muchos casos producen la acidez estomacal, la gastritis, etc. Entonces ahí estamos hablando del HCl. ¿Por qué es 1? Porque eso es un ácido fuerte y por ende se aproxima su valor de pH a 0. Tenemos las baterías o las pilas, los limones pH de 2, el tomate, el café. El tomate y el café ya registran pH entre 4 y 5. ¿Qué quiere decir esto? Que son pH ácidos, pero sin embargo, estos son, digamos, ácidos débiles porque están más cercanos a 7. Por acá tenemos la leche. La leche al vinagrarse y eso, pues presentan unos valores de pH, digamos, entre 5 y 7. Acá nos están mostrando 6. ¿Qué quiere decir? Está más cerca del 7, la neutralidad. Quiere decir que es ácido, pero no es un ácido tan fuerte. Es decir, no libera tantos hidrogeniones o Hs más al medio. A comparación de otras sustancias que acercan más a 0. El agua tiene, pues como ya sabemos, un pH de 7. Acá a la derecha, donde están las bases, tenemos que el Clorox, que es el límpido. Tenemos diferentes detergentes. La leche de magnesia que utiliza, digamos, como para la gastritis. Entonces, por ejemplo, si a mí me preguntan, entre la leche de magnesia y el Clorox, ¿quién es más básico? Va a ser más básico el Clorox porque está más cercano a 14. A comparación con la leche de magnesia. La leche de magnesia está más cercano a 7. Está más alejado de 14. Entonces, por ende, va a tener menor basicidad. Entonces, de nuevo, una sustancia que aproxime mucho a 0 en su valor de pH es muy ácido y una sustancia que aproxime mucho a 14 es muy básico. Y como vemos acá, las flechas. La flecha, si tiende o ese valor tiende más hacia la izquierda, aumenta la acidez. Y como vemos acá a la derecha, si el pH aumenta más hacia 14, acercan a 14, es mayor la basicidad. Tenemos el papel tornasol. ¿El papel tornasol qué es? El papel tornasol es una herramienta cualitativa para medirle el pH a alguna sustancia problema. Recordemos que en química manejamos análisis cuantitativos. Que acá es cuando nos hablan de cantidad. Nos hablan, por ejemplo, de cuál es la concentración molar de tal solución, la normalidad, cuál es su concentración peso-peso, peso-volumen, o cuántos gramos hay en determinada reacción, etc. Y cualitativo, cuando hacemos uso de los sentidos, de los olores, los colores, lo que hemos a simple vista, lo que sentimos. Entonces, por eso esto es, digamos, una metodología cualitativa. Porque estamos observando un cambio de color. En pH es muy ácido, o por debajo de 7, el papel va a dar unas tonalidades entre rojo y amarillo, los colores, digamos, cálidos. Y pH básicos van a dar esas tonalidades de azul o de morado, un azul muy oscuro. Y, digamos, alrededor de 7 va a dar una tonalidad de verde. Y esto, pues, son unas tiras, son unas tiras indicadoras. Y como vemos acá en la imagen de la derecha, la tira me dio una tonalidad verde. Entonces, podríamos decir, intentativamente, que el pH estaría más o menos entre 9 y 10. Que es un verde, digamos, más o menos oscuro. Entonces, puede ser 9, 8 o 10. Uno de esos puede ser el pH. Pues, aplicando ahí lo que estamos viendo en la imagen. Bueno, uno empieza, uno mide, introduce la tira de pH en la muestra problema y comparamos con esta escala. Entonces, el valor que sea más conocido, entonces ahí ya determinamos el pH cualitativamente. Porque para saber el valor exacto ya se utiliza un pHímetro. Que es un instrumento que mide el pH de forma cuantitativa. Acá estamos viendo sustancias, diferentes sustancias con sus respectivos intervalos de pH. Entonces, acá tenemos el jugo gástrico. Tiene intervalos de pH entre 1.6 y 3. Bebéas carbonatadas, como cuál es la Coca-Cola. Los limones. pH entre 2.2 y 2.4. El vinagre, 2.4 y 3.4. La cerveza, la orina. La leche de vaca. Un pH entre 6.3 y 6.6. Se aproxima mucho a 7. Entonces, por ejemplo, entre la leche de vaca y los limones. ¿Quién tiene mayor acidez? Los limones. Porque está más cercano a cero. Tenemos la clara de huevo, leche de magnesia, que esto ya son soluciones básicas. Y el amoníaco casero. Entonces, de nuevo, si a mí me preguntan, ¿quién es más básico? ¿El amoníaco o la clara de huevo? El más, la sustancia aquí más básica es el amoníaco casero. Porque tiene un pH entre 11 y 12. Aproximamos a 14. A comparación con la clara de huevo, que está entre 7.6 y 8. Entonces, la acidez aumenta en este sentido. Y la basicidad aumenta al sentido contrario. Como indican acá las flechas. Ahora, las titulaciones ácido-base. Las titulaciones ácido-base. Es para determinar la concentración desconocida de alguna muestra o problema. Lo que vemos acá en la bureta. Se denomina, lo que está contenido se denomina agente titulante. Y lo que está acá en el Erlenmeyer es el agente titulado. Acá en el agente titulado es donde va mi sustancia con concentración desconocida. Acá en la bureta utilizo una sustancia con una determinada concentración. Y hay que tener en cuenta el volumen gastado. Entonces, por medio de esta ecuación, concentración 1, volumen 1, es igual a concentración 2, volumen 2. Entonces, determinamos la concentración de lo que está contenido en el Erlenmeyer. Digo, es que en el procedimiento es así básicamente lo que se hace. Entonces, acá en la imagen o figura de la izquierda estamos viendo la titulación de una base. Es decir, a esa base le vamos a adicionar desde una bureta ácido. Es decir, vamos a pasar de un pH básico a un pH ácido. Pues eso disminuye. Por eso acá en este caso empieza en 12 y termina alrededor de 12. El pH disminuyó. Pasó la sustancia de 0. Básica y se convirtió en una sustancia ácida. ¿Por qué? Porque se le adicionó un ácido. También vemos que el cambio de pH acá en el punto de equivalencia es muy abrupto. Es decir, porque no hay un sistema amortiguador. Entonces, los cambios de pH sí son drásticos en este tipo de casos. Y a la derecha estamos viendo la titulación de un ácido. Es decir, a ese ácido le vamos a adicionar base para volverle la solución con carácter básico. Entonces, inicia un pH por debajo de 2. Aumentando, aumentando hasta llegar alrededor de 12. Es todo lo contrario a lo que pasa acá en la titulación de una base. Aquí estamos viendo la fenostaleína. Porque algo que hay que tener en cuenta en las titulaciones ácido base es el uso de indicadores. ¿Qué son indicadores? Los indicadores me indican, como su palabra lo dice, en dónde hay que terminar la titulación. Porque yo empiezo a adicionar a gente, titulantes de la bureta, pues yo no sé hasta dónde adicionar o terminar la titulación. Por ende, se utilizan los indicadores. Porque ellos cambian en determinados rangos de pH. Y yo tengo una solución así. Necesito que termine básica. Yo necesito saber dónde la determino. Entonces, el indicador me va a virar cuando ya esté básica. Acá tengo la fenostaleína. En una solución ácida va a ser incoloro y una solución básica va a presentar esta tonalidad rosada. Y acá tenemos entonces una pregunta tipo ICFES. Tenemos este gráfico que es pH en función de la concentración de H más o de H3 o más. Y nos mezclan diferentes sustancias con sus respectivos pH. Y la pregunta dice, si el NOH1 molar, que es el hidróxido de sodio, es una base fuerte y el agua es una sustancia neutra, es probable que la leche agria sea. Y acá nos dan pues las cuatro opciones. Acá tenemos el jugo gástrico, lluvia ácida, leche agria, H2O, jugo intestinal, leche magnesia, amoníaco, casero y NOH. ¿Qué nos dice el enunciado? Que el NOH es una base fuerte. Por acá lo vemos. ¿Por qué es una base fuerte? Porque su pH es alrededor de 14. Y de acuerdo a la literatura, el NOH es una base fuerte. Las bases débiles son compuestos orgánicos que disocian en equilibrio, que nos denotan con estas flechas en doble sentido. Cambio, el NOH disocia PES casi al 100% y es cuando se utiliza la flecha en un solo sentido. Y dice, el agua es una sustancia pura. Por acá tenemos el agua como una mitad. Porque es, perdón, pura no, neutra. Porque es neutra, porque tiene un pH alrededor de 7. Y nos preguntan sobre la leche, la leche agria. Unemos la leche agria aquí debajo del agua. Trazamos una línea. Más o menos da en 6. El pH del agua da 6. Perdón, de la leche agria da 6. Y lo que les mencioné hace unos minutos. Entre más se acerque. Digo, uno de estos valores. A7 es menos ácido o digamos menos básico. Entonces acá estaba en la parte de ácido. La leche, la leche agria está más alejada de cero. Quiere decir que su pH se acerca mucho como la neutralidad. Si nos dijeran, por ejemplo, el jugo gástrico. El jugo gástrico ya podría ser un ácido fuerte. Pero la leche agria tiene un pH de 6. Quiere decir que eso es un ácido débil. Les vamos a las opciones. La A dice, una base débil. Para que sea una base, tiene que estar el pH por encima de 7. Y la leche agria tiene un pH alrededor de 6. No cumple. La B, una base fuerte. Lo mismo. El pH tendría que estar por encima de 7. Además, muy cercano a 14. Descartado. La D, un ácido fuerte. Tampoco. Porque tendría que estar por acá, cercano a 0. Y el pH de la leche agria es alrededor de 6. Descartado también. La C dice, un ácido débil. Sí, esa es la respuesta. La C, un ácido débil. Porque su pH está siempre alejado de 0. Se acerca mucho a 7. Por ende, la respuesta correcta es la C. Hola a todos y bienvenidos a Pre-ICFES Valbarrio. Yo soy Paula Salamanca. Y hoy vamos a estar hablando de preguntas tipo ICFES, de equilibrio químico, pH, acidez y alcalinidad. Espero que a partir de las tutorías y de toda la información que nuestros tutores han preparado para ustedes, ustedes ahora tengan mucho más claro cuáles son los conceptos de pH, de acidez y de alcalinidad. Por tal razón, vamos a trabajar hoy dos preguntas y vamos a ver cómo nos va. Espero que las podamos resolver fácil, rápido y que ustedes entiendan y les quede muy, muy claro los conceptos que hoy vamos a tratar. Así que, vamos por ello. Entonces, aquí debemos contestar las siguientes preguntas, las preguntas 1 y 2, de acuerdo a la gráfica que tenemos. Lo que se nos presenta es una escala de pH. Una escala de pH que va de valores desde 0 a 14, siendo 0 lo más ácido y siendo 14 lo más alcalino. En medio, es decir, en 7, tenemos nuestro punto neutro, donde se pueden encontrar diferentes sustancias. Pero antes de poder analizar esto, vamos a dar un repaso rápido de qué significa pH. pH es el potencial de hidrógeno y es la medida de la acidez o basicidad de diferentes sustancias. Aquí, por ejemplo, tenemos la ecuación que nos permite identificar de manera matemática el pH de diferentes sustancias, que es menos logaritmo de la concentración de iones de hidrógeno. Sin embargo, para poder analizar la gráfica que tenemos en pantalla, no necesitamos esta información. Solamente necesitamos saber que los números que van desde el 7.1 hasta 14 estamos aumentando la alcalinidad y que desde 6.9 hacia atrás estamos aumentando la acidez. Muy bien, para poder responder esta pregunta, tenemos que irnos a nuestro diagrama y tenemos que ver en qué parte está la cerveza y en qué parte está el bicarbonato sódico. La cerveza tiene un pH de 4, quiere decir que es ácida. Y el bicarbonato de sodio es una base y la pregunta nos dice ¿qué pasa si adicionamos bicarbonato sódico a la cerveza? Si nosotros agregamos una sustancia alcalina a una sustancia ácida, la acidez de esta sustancia va a disminuir. Por lo tanto, su pH va a aumentar y la alcalinidad también va a aumentar. ¿Qué pasaría si yo a una sustancia alcalina le agrego una sustancia ácida? Todo lo contrario. El pH disminuiría, la acidez aumentaría y la alcalinidad disminuiría porque estamos disminuyendo el pH. Entonces, siguiendo este orden de ideas, vamos a irnos a las opciones de respuesta. La A dice Disminuye la alcalinidad y aumenta el pH. Esto no puede ser porque si estamos disminuyendo la alcalinidad, quiere decir que vamos hacia un pH más ácido. Entonces, el pH tendría también que disminuir. Lo mismo sucede con la opción B, que dice Aumenta la acidez y el pH. Si la acidez aumenta, quiere decir que el pH disminuye porque vamos a tener un pH entre 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y luego vamos con las opciones C y la opción D. La opción C dice El pH aumenta y la acidez disminuye. Que es lo que está pasando, ¿cierto? La alcalinidad aumenta, es decir que el pH también aumenta y la acidez disminuye. Pero la opción D nos dice Disminuye la alcalinidad y el pH. Esta opción, aunque suena un poco lógica, no puede ser porque ya dijimos que al adicionar una sustancia alcalina o base a una sustancia ácida, lo que estamos haciendo es aumentando la alcalinidad. Y en este caso también está aumentando el pH. Entonces, la opción correcta de respuesta para esta pregunta es la C. La segunda pregunta es un poco más fácil. Para disminuir el pH de la leche se debe adicionar. Ya sabemos que para disminuir el pH de una sustancia que es relativamente neutra, como la leche, que tiene un pH de 6, necesitamos agregar una sustancia ácida. Y en este caso, la sustancia más ácida que tenemos es el jugo de limón. Entonces, podemos excluir directamente el bicarbonato de sodio porque es una sustancia alcalina, el plasma sanguíneo porque es una sustancia neutra y también el amoníaco porque es también una sustancia alcalina. Si queremos reducir el pH de la leche, en este caso, de 6 a 3, por ejemplo, entonces la respuesta correcta es la C. Debemos usar jugo de limón. La pregunta que acabamos de resolver es una pregunta tipo 2. Son preguntas donde ustedes tienen una gráfica, una tabla, un esquema y tienen que inferir y determinar la respuesta correcta a partir de esa información que se les está poniendo en esta tabla o gráfico. Nosotros ahí teníamos un gráfico que nos da el pH de diferentes sustancias desde lo más ácido hasta lo más alcalino. Importante en este tipo de preguntas. Lean muy bien la gráfica que se les está dando. ¿Cuál es la información que está contenida en el diagrama? Muchas, 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 muchas veces cuando ustedes tienen este tipo de preguntas, siempre la información que ustedes necesitan para responder la pregunta está contenido en el diagrama. A veces se les da un contexto, se les da un párrafo con un contexto, pero la mayor información está contenida en la tabla, diagrama y es exactamente lo que pasa en esta pregunta. Para esta pregunta nosotros solamente necesitamos saber el diagrama. Tal vez una persona que no tenga muy claro cuál es el concepto de alcalino y ácido pueda responder esta pregunta porque el diagrama es bastante claro. Así que bueno, espero que la información dada en este video haya sido clara, precisa y concisa y que sea de utilidad para ustedes para que cuando les salgan preguntas de equilibrio químico y pH, pues sea muchísimo más fácil para ustedes responderlas. No olviden que cualquier duda, comentario o pregunta la pueden dejar aquí en la cajita de comentarios y nosotros los tutores estaremos respondiendo todas las dudas que ustedes tengan. Así que, mucho ánimo y vamos a sacarnos un muy buen puntaje en el INGFES. Gracias.